Música 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 Y no se ha sido tan difícil de explicar Que ya no lo entenderán, no cambiarás Pero tampoco nos podrán hacer cambiarlo A mi manera, cuando me diría Este es el modo que quiero vivir No, no sé, cambiar la realidad Yo quisiera ser, viviendo un ambiente No, no sé, mi forma de pensar Aguantaré, el fin de morir No, no sé, mi forma de pensar 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 No, no sé, mi forma de pensar